No te hace tu agüita caliente, no te puede calentar el agua, si está mal el calentador. No puedo, gracias que viniste mami. Ya se puede ir a descansar, ¿verdad oye? A descansar? Sí, vaya a descansar, ya a su cuarto, ya voy a acostarme, ya si en la casa, ya arreglé todo bien. Ah bueno, está bueno. Sí Mari, pero le voy a decir una cosa, hoy me voy a quedar con mi niño. ¿Y por qué le va a quedar con mi niño? Mari, vayase al otro cuarto por favor, yo lo voy a cuidar bien esta noche de desvelo y usted no está acostumbrada a los desvelo. Y se nota que este muchacho solo con calentura, bien resfriado, no me le pone el gorro en la noche, sus calcetines, su agüita tibia. Y la sopa mami, la sopa que vos me haces, que vos le dices la receta, mi ave pura agua que la hace y no hombre, yo la quiero bien hechita así como me la haces vos mami. Si no me hubiera venido y temprano este muchacho no hubiera comido, Mari. Mi amorcito, ya vas a poner mejor callate, por favor, ¿verdad? Amorcito. ¿No te estás enfermo? Sí, pero estoy mejor cuidado con mi mamá. Y porque ella me parió, amor, aterrizada. Yo anduve nueve meses, yo lo anduve nueve meses y yo lo entiendo. Y no fue una carga fácil. Yo anduve nueve meses, suegra, y yo que lo terminé de criar. Ay, mamá, si lo hubiera terminado de criar. A mí me cortó toda, que mire, ve, me dejó. No me llamara tanto a que lo venga a cuidar, niña. Lo que pasa es que usted tiene mamitas. No, amor, mamita, que vos preferías estar con el escoba del trapeador en vez de estarme atendiendo a mi hombre. Deja de hablar, Chapolio, deja de hablar mejor. Cállese, vayas a dormir y agarren la escoba del trapeador. Vaya, vayas a acostarte al otro cuarto, mi amor. Vaya, vayas. Por eso me dijiste que me viniera acá, ¿verdad? Sí, vayas. Estás con tu mamá una semana aquí. Ay, mi amorcito, andate a acostarte al otro cuarto. Vaya. Vas a descansar sin mí, más bien, vaya. Deja de estarme estresando, que ya me voy a hacer nada. No, papá. No, papá. No se me esfuerce del pecho, que le va a dar todo. Que no se ha hecho. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pero ya puede ver cuando llegue a la casa. Me la vas a pagar. Ay, Dios mío. No se siente la captura, abuelo de martirio. Está toda esta mujer. ¿Quién sabe que llegue? Y esta señora también, que no andan gaveteando a este hombre. Ay, Dios mío. Vámonos, hijo, que no nos quieren. Vámonos, hijo, que no nos quieren. Vámonos. Vámonos. Ya, hijo, ya. Descansa, descansa. Ya se fue. Ya se fue esa loquita. Vaya. Adiós.